hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a eliminar su apple id ok lo vamos a hacer de una manera súper fácil y súper sencilla así que comencemos bueno chicos para poder eliminar el apple id de su teléfono vamos a utilizar nuestro programa llamado formiki recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo ustedes descargan el programa lo instalan y obtienen una licencia una vez hecho todo esto van a ejecutar el programa como administrador ahora esta es la interfaz del programa de formiki como pueden observar está actualizado a la última versión y en este caso la opción que nos interesa es ésta la del medio que dice eliminar id de apple vamos a darle clic a esta sección ya a partir de este punto nuestro teléfono tiene que estar conectado a la computadora con el cable usb y aquí va a aparecer la información del teléfono o al menos el modelo del teléfono que nosotros tengamos conectados vamos a marcar la casilla y vamos a darle clic en siguiente aquí como pueden observar nos indica una serie de pasos bueno chicos lo primero que tenemos que hacer es entrar en safari así como nos los indica el programa de formiki entramos en safari y vamos a acceder a la página que nos muestra el programa en este caso es tino share punto net barra apple id luego lo que tenemos que hacer es descargar el certificado el perfil le damos clic al botón azul y ya luego darle clic al botón azul nos va a aparecer este mensaje le damos en permitir y el perfil ya lo tenemos descargado ya luego le damos en cerrar y ya posteriormente tenemos que instalar el perfil porque ya lo hemos descargado para eso nos vamos hasta la configuración aquí en configuración podemos acceder al perfil descargado o podemos también irnos hasta la sección de general y aquí en general nos vamos hasta perfil aquí en perfil seleccionamos unlock apple id y le damos donde dice instalar le damos en instalar colocamos nuestro código de seguridad y una vez que coloquemos el código de seguridad le damos nuevamente en instalar confirmamos una instalación y listo este sería el primer paso que nosotros tenemos que realizar ya luego lo que tenemos que hacer es irnos hasta la sección de general aquí misma en configuración y aquí en configuración en el apartado de general nos vamos hasta el apartado de información aquí en información tenemos que bajar completamente hasta abajo y hay una sección que dice configurar certificados de confianza allí vamos a marcar la casilla que dice unlock apple id una vez marcada le damos donde dicen continuar y ya este paso estaría realizado ahora tenemos que configurar un proxy de manera manual a nuestra red wifi para eso nos vamos hasta la configuración wifi de nuestro iphone una vez aquí en configuración vamos a seleccionar nuestra red wifi a la cual nos estamos conectando y luego le damos a dar a esa red wifi a la i de información aquí nos va a aparecer todos los datos de nuestra red wifi pero nosotros vamos a bajar hasta la sección de proxy aquí vamos a darle donde dice configuración de proxy y vamos a darle donde dice manual a continuación tenemos que en este caso poner lo que viene siendo el servidor de tino share que sería el siguiente aquí donde dice servidor vamos a colocar apple id punto tino share punto net ya lo que tenemos que hacer es aquí en el puerto colocar 8014 colocamos 8014 le damos en guardar y listo ya hemos configurado el proxy de nuestra red wifi de manera manual ahora tenemos que acceder a la configuración de nuestro teléfono y aquí en el apartado de icloud es donde tenemos que acceder para eso aquí en configuración simplemente seleccionamos nuestro perfil de icloud y aquí nos vamos hasta la sección de icloud ok si aquí aparece la información del almacenamiento pues vamos a tener un éxito en lo que viene siendo el proceso si tienen algún inconveniente la recomendación que yo les doy es que simplemente le den a donde dice administrar almacenamiento yo una vez que ustedes les aparezca esta información del almacenamiento de icloud le dan simplemente al botón siguiente en el programa de formic y lo que hace el programa es verificar que todos los pasos se han realizado de manera correcta para eliminar lo que viene siendo el apple id aquí simplemente esperamos a que la barra cargue en su totalidad y ya cuando aparezca esta pantalla quiere decir que hemos tenido éxito ok en el proceso lo siguiente que tenemos que hacer en este caso es copiar el número de serie de hecho acá en el programa nos da el número de serie simplemente le damos en copiar ok ya luego de haberlo copiado vamos a verificar el estado del dispositivo para eso le vamos a dar clic acá a esta sección del programa que dice verificar estado del teléfono o del dispositivo y luego de ser redirigidos a esta página en esta sección vamos a pegar lo que viene siendo el número de serie que hemos copiado en el programa y luego le damos a la lupa para buscar toda la información aquí nos va a aparecer toda la información de nuestro teléfono sin embargo el apartado que a nosotros nos interesa es el que dice find my phone o buscar mi iphone aquí como pueden observar en este caso indica que find my phone está desactivado está off vamos a copiar este texto que dice find my phone que está en off vamos a copiarlo o lo podemos escribir de manera manual directamente en nuestro programa y bueno aquí tenemos escrito la palabra off lo podemos escribir de manera manual lo podemos copiar y pegar pero bueno recuerden que aquí van a colocar es dependiendo de la información que nos muestra la página en la sección de find my iphone ok y ya luego de hacer esto simplemente le damos clic al botón que dice confirmar aquí nos suelta una advertencia que se va a restablecer el teléfono entonces le damos en restablecer y ya esperamos a que lo que viene siendo formique elimine el apple id aquí simplemente esperamos a que cargue la barra aquí dice que el apple id se ha eliminado con éxito y bueno listo podemos incluso compartir el éxito en la red social de facebook ok ya luego de esto nosotros podemos cerrar el programa si nosotros deseamos ok pero aquí como pueden observar ya lo que viene siendo el teléfono se va a reiniciar va a cargar una barra ok con el logo de la manzana de apple y esto quiere decir que ya el iphone se ha restaurado de manera exitosa súper fácil y súper sencillo gracias a los servidores de tino share aquí ya solamente es cuestión de esperar a que el proceso finalice esta barra termine de cargar y bueno aquí como pueden observar ya nos aparece la pantalla de inicio de configuración ya es cuestión de configurar lo que viene siendo nuestro teléfono nuevamente seleccionando el país el idioma ya podemos incluso configurar una red wifi y nos da la opción de colocar un nuevo apple id con su respectiva contraseña nuevo código de seguridad y bueno absolutamente todo ya después de terminar la configuración incluso vamos a poder restaurar la copia de seguridad que previamente habíamos hecho así que pues nada del vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado recuerden que toda la información de nuestro programa formiki estará en la descripción del vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal de dm spanish y los invito a que nos apoyen con un like y un me gusta muchas gracias y hasta pronto bye bye y